con con Gracias a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a La Vena Abierta, el programa resumen de toda la semana. Esta semana convulsionada con muchas cosas, muchas noticias que realmente hasta da un poco de, ¿qué diría? Pues de indignación el tratarlos porque, o sea. Bueno, no un poco, necesitas bastante mismo indignación. Así es. Mucha indignación diría yo. Bastante indignación, sí, porque, o sea, son cosas que uno, o sea, no sé, yo me acuerdo que en una película alguna vez yo vi algo de que alguien les robaba a los viejitos, alguna cosa así, y me causaba, pero, iras, ¿no? Y, pero ahora, en estos momentos, chuta, donde te das cuenta que mientras había gente que se moría, mientras había gente que no tenía el suministros médicos que estaba entregando su vida por salvar a otras, pues había gente que estaba haciendo su agosto en nombre, supuestamente, de una discapacidad. Y es por eso que el día de hoy, dándote la bienvenida, Guillermo, le vamos a dar también la bienvenida a Natalia Salcedo, quien es colega comunicadora, a quien le veo a los tiempos, pero que me ha dado mucho gusto tenerle acá en este programa, porque ella nos va a contar un, una, ella nos va a contar algo, no, no algo que, 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 que se inventan o que solo cuentan, o que le contaron, no, ella lo vivió, lo vivió en su familia, y, 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 por eso le damos la bienvenida, porque hoy queremos tratar este tema de la discapacidad. Se supone que era un, un programa en el que ayudabas a las personas que tenían una discapacidad, y que con ese carnet podías acceder a ciertos beneficios para, para hacer tu vida más, más, más llevadera, ¿no? Porque si ya estabas con esa discapacidad, pues, obviamente tenías que, tenía que haber algo que, que, que te, que supla, ¿no? Ese, ese momento, esa, esa vida que, que, que te tocó vivir, pues, con esta discapacidad, pues, algún beneficio extra deberías tener, pero no abusar de ello. Entonces, damos la bienvenida, mi estimada Natalia, muy buenas noches, bienvenida a La Vena Abierta. Hola, Cecita, Guillermo, un gusto, muchas gracias la invitación. Creo que resumiste bastante bien lo que se sintió esta semana. Quizás, desde que empezó el tema de la pandemia y todos los, eh, escándalos que hemos venido viendo en noticias, en redes, eh, creo que esto fue como que la gota que derramó el vaso. Eh, como bien dices, eh, colegas, estudiamos juntos a distancia. Eh, no estoy ejerciendo mi profesión, pero siempre trato, al menos en redes, de, de poner, eh, no sé, mi punto de vista. Odio comentar cuando hay casos de corrupción y demás. Prefiero ahondar en detalles también por, por mi labor, porque trabajo en, en ventas. Pero, eh, lo que pasó esta semana sí fue, creo, lo que, la gota que derramó el vaso. Efectivamente, la gota que derramó el vaso porque, a ver, eh, tiempos de pandemia, tres mil carnet de discapacidad con, con tantos por ciento de discapacidad que tienen, con el que acceden a la importación de vehículos, eh, que es lo que ahorita se ha, se ha tratado, pero creo que hay algunos temas más. Ahora sí, Natalia, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que tú, que tú tuviste en tu familia, específicamente con una tía tuya? Sí, a ver, te cuento toda su historia, porque la verdad sí tuvimos, eh, bastante tiempo con, con el tema de, de su enfermedad y de sus necesidades. Ella ya era una adulta mayor, pasaba los setenta años, y ya habíamos pasado también por, por problemas familiares, había fallecido un tío con cáncer justo en el mes de junio, eh, cumplió siete años, mi tío de fallecido hace poquito, y poco tiempo después mi tía, eh, tiene una herida en su pierna, y resulta que era una úlcera varicosa. Eh, somos gente de clase media, simplemente trabajamos en el día a día, ella trabajó independiente toda su vida, no era afiliada al seguro, no era jubilada, y esa úlcera varicosa empezó a complicarse. Eh, desde el momento en que ya asistimos a un centro de salud pública para que la atiendan por ese, por esa enfermedad, ya sentimos, eh, cierta indignación. Porque primero nos decían, eh, que debíamos llevarla a un centro médico, y de ahí nos direccionaban al hospital para que la atiendan. Bueno, al ver su gravedad, porque ya se complicó bastante, la aceptaron en el hospital. A los dos días le dicen no, o le cortamos la pierna, la pierna, o la señora se muere. Entonces, autorizan la, la amputación de la pierna, toda su pierna, porque la herida, aunque si bien es cierto estaba hasta la rodilla, eh, si seguía creciendo iba, iba a fallecer. Previo a eso, ella ya había tenido antecedentes de un preinfarto. Entonces, le cortan la pierna a mi tía, para todos fue un shock muy grande, ella que era una mujer muy activa, que le gustaba caminar, como te digo, era trabajado independientemente, bueno. Le toca postrarse en una cama, psicológicamente la afectó, decía que sentía la pierna, eh, y como ya estaba mayor, también empezó a tener problemas de la vista. A todo esto, eh, sus hijos también trabajaban de manera informal, tenía dos hijos, y justo ya estaban con este tema de los programas que Manuel Espejo, y que El Bono, y demás, y ella necesitaba su medicación. Una mujer, eh, de la tercera edad, hipertensa, sin una pierna, ya no veía bien, eh, sus hijos no es que trabajaban de una manera formal, no tenían un ingreso fijo, necesitaba ayuda. Decidimos, como familia, los más cercanos, bueno, veamos si puede aplicar a este carnet de discapacidad. La tienen en un centro de salud, eh, del barrio, y le asignan un 49% de discapacidad, eh, yo posteé en redes porque tengo la foto de su carnet, eh, y ya no puede firmar, porque ya no veía bien, y pone la huella. Entonces, eh, pone la huella porque no ve bien, no tiene una pierna, es una persona hipertensa con antecedentes de un infarto, y le colocan esta, este porcentaje. Mi indignación esta semana fue que una persona, eh, puntualmente, el asambleísta que entrevistaban esta semana decía, tengo un problema auditivo. Y la chica que lo entrevistaba le decía, usa audífono. Y él, no, estaba con unos audífonos inalámbricos de iPhone. No necesita audífono y tiene 51% de discapacidad, y con eso se trajo un carro, según él, para trabajar en temas agrícolas. No creo que meta su carro al campo, la verdad. Bueno, mi tía pasó por esto, y mi indignación para postearlo y comentar la historia fue por eso. Mi tía tenía muchos males, tenía muchos problemas, y le dan un 49% de discapacidad. Con eso, obviamente, podía acceder en ese momento al bono. Le hacen la visita de estas campañas que había en ese momento, y le dicen que, ok, le van a dar el bono por discapacidad, por su edad, y que, como ayuda, le van a dar un andador. Y, gráficamente, es simplemente como, en qué apoyarse para caminar, pero no tenía una pierna. Era una mujer que no pesaba ni 100 libras. Entonces, tenía que hacer un esfuerzo físico para impulsarse ella misma con el andador y poder. Con eso, avanzar. Al poco tiempo, no supimos por qué, le quitaron ese bono. Dejó de recibir el beneficio. Con eso, ella coagaba su medicina. O sea, encima más, le quitaron hasta el bono. Le quitaron el bono. Y, obviamente, nos decían que tiene que hacerse una recalificación, que los programas cambiaban, que un tema y otro, y cuando le hacen la recalificación, le dicen, la vamos a ir a visitar. Entonces, chévere. Donde vivía, que vivía sola. Dijimos, ok, si alguna vecina sabe, nos avisa para estar listos y acompañarla. Y, simplemente, la vuelven a visitar, no le vuelven a dar el bono, y le dan un bastón. Perdón, es una persona que tiene una pierna. ¿Cómo va a caminar y apoyarse en un bastón? Y es una persona de la tercera edad. Entonces, no entraba en mi lógica cómo resolvían y cómo atendían los casos y asignaban un porcentaje. Porque, aparte, lo escribían en ese tiempo a máquina. Entonces, digo, es, si hoy me desperté con ganas de pensar mucho en el 3, le voy a poner 33. Sentí eso. Mi tía falleció hace dos años. Nunca más recibió nada de bono solidario, bono por su discapacidad, o otro tipo de ayuda. Lo máximo que llegó a recibir, ya después de esto, fue que el médico del barrio venía a visitarla, a revisarla, a chequearla y decirle si tiene que seguir tomando su medicación. Pero, gracias a Dios, creo yo, como familia pudimos acompañarla hasta el último de sus días, ver todas sus necesidades, pero no es el caso de todo el mundo. Hay mucha gente que, escuché que lleva años pidiendo un carnet y tiene una enfermedad catastrófica, y no se lo dan. Claro. Sí. Entonces, es indignante. Por eso decía, es la gota que derramó el vaso después de todo lo que hemos oído en estos meses. Y ahí sí levanté mi voz, porque yo dije, a ver, señor asambleísta, a usted le ponen 51% y supuestamente no oye, pero yo lo veo perfectamente. Hizo una llamada por Zoom con audífonos inalámbricos de marca, y yo tengo amigos que no oyen bien, y ni siquiera abusan de esos beneficios. Ese es lo indignante, ¿no? Sí, Guillermo, adelante. Sí, se citaría en realidad, o sea, sí causa indignación, pero también hay que poner las cosas en claro, porque esto tiene un origen, y el origen también hay que decirlo, porque no es suficiente con que salga el presidente de la República a decir, bueno, suspendido los bonos y ya está, solucionado todo. No, eso no puede ser. Yo hice más o menos una recopilación del origen del tema, y en el antecedente hay una noticia de abril del 2018, en donde este funcionario de apellido Torres, él dice que la importación de autos especiales se simplifica. Esto fue en abril del 2018, y claramente se puede demostrar que a partir de esa fecha empieza a dispararse la importación de vehículos con carnet de discapacitados, o sea, vehículos sin aranceles como beneficio a alguien que tiene discapacidad. Es a partir del 2018, entonces igual, que no vengan con la vieja historia de decir, todo es culpa de. O sea, antes sabemos que sí hubo también problemas, o sea, a mí me consta, por ejemplo, en el tiempo en que los migrantes tenían el derecho de traer su homenaje. Yo tengo un cuñado que él trajo un vehículo, y este vehículo le hacían problema por 100 dólares de diferencia. O sea, me parece que el techo era 18 mil dólares en ese entonces, o 22, no estoy muy seguro. Pero se pasaba, aparentemente, se pasaba 100 dólares, y él tuvo que volver a pedir facturas a Estados Unidos y una serie de trámites para poder legalizar el vehículo acá. Yo me acuerdo que en ese tiempo también se dio un caso de carros de lujo que traían como beneficio de homenaje y que era un negociado porque encontraron inclusive carros en patios de autos de alta gama. Entonces, siempre ha habido esta, no sé, no sé cómo llamarle, pero siempre la gente queriendo aprovecharse de un derecho que no le corresponde. Porque si estamos hablando de discapacidades, es un derecho, un beneficio. Exclusivo. Claro, exclusivo. Pero acá estamos viendo que, por ejemplo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, él tiene una altísima discapacidad, aparentemente, y sucede que es campeón de karate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? lo que a mí me indigna y yo creo que a muchos de la ciudadanía le indigna de que esto se quiera tapar simplemente perjudicándoles a los que en realidad necesitan el beneficio. Porque yo pongo así como un ejemplo, es como que si en un hospital alguien mete un tanque de gas en vez de oxígeno, ¿no es cierto? y con eso le perjudica, fallece, digamos, una persona. Y como medida dicen, bueno, nunca más se ocupa tanques de oxígeno ni de gas. Entonces, más o menos lo mismo están queriendo hacer ahora con el beneficio. Entonces, como hay problemas con el beneficio, no, suspendamos el beneficio. Y eso no debería ser. Aquí lo que deberían hacer es, primero, confiscarles los vehículos. O sea, de inmediato, confiscarles los vehículos. Hasta que aclaren, hasta que arreglen, lo que sea. Me acuerdo que el mismo asambleísta Villamar, él estaba de acuerdo en que haya una ley para que apenas alguien esté siendo juzgado, quitarle sus bienes. Que a mí me parece que es una ilegalidad de todos modos. Pero acá creo que es más fácil. Son vehículos que simplemente venga, venga, separa acá el vehículo y ahora sí, primero aclare, pague todo lo que tiene que pagar, más una multa, más la sanción, más la cárcel, lo que sea, y le devuelvo el vehículo. Porque los vehículos son de alta gama. El vehículo del esposo de Elizabeth Cabezas es un Mercedes que debe estar sobre los 70 mil dólares. Y así, hay muchos otros y sigue saliendo. Inclusive, se sabe que también están involucrados jueces. O sea, imagínense en las manos de quién estamos, de los que administran justicia aprovechándose de un beneficio que no les corresponde. Eso es una absoluta ilegalidad y yo creo que es poco lo que podemos decir porque esto debería tener mucha más repercusión y mucha más indignación de la gente. Yo creo que aquí hay que hacer hincapié en una cosa, ¿no? Creo que estamos presenciando la punta del iceberg, creo yo. Porque, a ver, de lo que tú dices de esta simplificación para los vehículos, para la importación de vehículos. Entonces, tiene mucha más lógica este cuadrito que lo presentamos el día de ayer. Esta es la fuente, es la misma SENAE, que ahora ya no se puede revisar porque ya quitaron esa información de su página web. A partir del año 2018, se triplica la cantidad de vehículos importados para personas con discapacidad. En el 2019, 10 veces más que el 2017, o sea, 4,426 personas trajeron vehículos, supuestamente con el carné de discapacidad. Y en el 2020, hasta lo que sabemos, 1,420 vehículos. ¿Alguna sentencia de superar al 2019 si es que no saltaba el escándalo? Claro, si no saltaba el escándalo, tranquilamente se salía. Ahora, hay otra cosa, Natalia, y esto quiero confirmar contigo. En tu casa, tienes otra persona con discapacidad. ¿No es cierto? Ya. Solo una pregunta. Se suponía que en esta emergencia, en esta pandemia, se iba a dar un bono de contingencia. ¿Les llegaron a dar a tu familiar? No. O sea, te soy muy transparente. Mi tía, la que te comenté y por la que yo empecé a publicar cosas, falleció hace dos años. Ella tenía este carné. Tengo un primo que tiene un problema de osteomielitis o huesos de cristal que le llaman. Él tiene como 35. Él lo máximo que ha hecho es comprarse un auto aquí de medio uso y obviamente con eso recibir cierta exoneración en el pago de matrícula y esas cosas que me comentaba. O entrar a un museo gratis y pagar media entrada, esas cosas. Pero a él, por ejemplo, no le ha llegado nada. Mi papi es invidente. Gracias a Dios, yo soy quien mantiene mi casa. Nunca vi la necesidad de pedir un bono o algo parecido porque dije, hay gente que lo necesita más. Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo y puedo mantener a mis padres. Pero por eso no lo hice. Pero tampoco se supone que hay un censo en donde dice que hay una persona invidente en mi casa y nunca se acercaron, nunca han llamado, nunca han pedido ningún dato. Porque a mí lo que me preocupa es que justo en plena pandemia se emiten 3.000 carnés de discapacidad. O sea, ¿quién quita que esas personas que se beneficiaron a última hora de ese carnet de discapacidad también cobraron el bono de contingencia? Por ejemplo. Claro, o sea, es que ahorita se te viene a la mente un montón de cosas. Ahora, ¿qué otros beneficios supuestamente tienen las personas con discapacidad, Natalia? A ver, de lo que yo sé por este familiar que te digo que estamos siempre en contacto, que es mi primo, compró un auto, como te digo, aquí de medio uso, que es lo que le da su sueldo también, paga medio pasaje, por ejemplo, cuando va a viajar, puede entrar a ciertos lugares, como te decía, un museo de pronto gratis, hay cosas que así no le cobran, o la cédula, si no estoy mal, creo que ellos no pagan la cédula, porque incluso yo saqué la cédula de mi papi hace poco y como no tengo carnet de conadis de mi papi, tuve que pagar el 100% de la cédula, los 15 dólares. Entonces, iba de la mano, si no tienes conadis que certifique tu discapacidad, pagas completo. Entonces, son cosas así en el día a día. Pero además hay algo que quería contarles además de mi historia, porque justo ayer como salió, me vieron unos cuantos amigos y me comentaba una amiga que ya lleva tiempo con su esposo en un tema de juicio de alimentos y que también hace poquito estaban saliendo de este tema de que ahora se va a pagar el juicio de alimentos hasta los 24 años. Hay gente que también abusa para que le paguen esto. El hijo o el jastro de mi amiga ya iba a cumplir la mayoría de edad y consiguió un carnet de discapacidad sin tener ninguna discapacidad para que su padre le siga pagando la pensión después de los 18 años. Entonces, no solamente abusan arriba, digamos, los que ganan bien y supuestamente nos ayudan a legislar y a ver la justicia como decía Guillermo porque un montón de jueces ahora salieron en una lista sino que también la gente clase media se aprovechó de esto y es un absurdo porque me parece a mí que ahí no hay humanidad. Ya les digo, gracias a Dios tengo un empleo y no veo yo necesidad de pedir un carnet de conadizo o un bono para mi padre porque puedo mantener mi familia. Gracias a Dios hoy tengo un empleo. Pero nunca vi la necesidad de pedir por él o para él porque dije, no, hay gente que lo necesita. Hay gente que en realidad no tiene nada o que tienen una enfermedad catastrófica. Eso me indignaba por ejemplo mucho cuando que llevan meses, años en exámenes en hacer evaluación de la evaluación y que les bajan el porcentaje. Había un atleta que ayer decía yo tenía como 40% no tiene una pierna tiene una prótesis y le bajaron el porcentaje porque está afiliado al IES. Entonces no entiendes trabajar es malo porque por eso ya no puedo recibir beneficios que por un problema de salud me corresponden. eso también es lo que nos indignaba ayer y cuando conversábamos de este tema hablábamos de que hay gente por ejemplo gente pública como como el ingeniero Carlos Rabascal por ejemplo. Él de nacimiento no tiene una pierna pero él no se ha importado pues un vehículo para poder caminar o andar tranquilamente. no no él tiene su carnet de 40 creo que es del 40% creo que es de discapacidad y él no tiene una pierna pero él no ha estado pidiendo más beneficios pues por qué entonces los políticos ahora porque no solamente son asambleístas como ya dijo el Guillermo sino que ya estamos viendo que son jueces esposos de las asambleístas ayer también ponía yo el ejemplo de que el esposo de la señora cabezas dice que tiene un problema en el corazón un extender o una especie de marcapasos mi papá tiene dos extenders y hasta el año anterior corrió la 15k últimas noticias con 81 años y él jamás ha ido a pedir un carnet de discapacidad o sea esas cosas ya o sea que nos quieran ver la cara ya es otra cosa ahora a mí sí me preocupa me preocupa me preocupa sobremanera de que estemos viendo solamente la punta del iceberg y que esto cuando más empecemos a investigar vamos a encontrar más cosas porque yo tengo entendido que también el tema de becas también tienes algún tipo de beneficio es más no sé si dentro de la de los concursos de méritos de oposición también tienes un un puntaje un puntaje adicional porque entonces lindo pues estos caballeros han estado aprovechándose de todo y como digo es pero la feria de los carnet sí guillermo o sea en el tema de concursos y puntajes yo creo que el claro ejemplo es la fiscal que tenemos de qué concurso proviene o sea seamos directos y sinceros no se trata de simplemente hacer un ataque por el ataque ni mucho menos pero ahí hay una clara demostración de que la señora no tenía los puntajes adecuados y sin embargo le dieron entonces esa es la lógica que se está manejando en el país de que todo tiene que ser al atropello todo tiene que ser a la trampa y si es que desde el desde el poder desde los más altos instancias del poder público desde las personas como los jueces o sea por favor o sea aquí recalco los jueces que administran justicia ellos están haciendo trampa entonces qué podemos esperar no tenemos jueces ni fiscales todo eso una un acomodo a lo que ellos quieren entonces lógicamente que la descomposición social se agrava porque no hay un ejemplo a seguir o sea si el de arriba hace trampa entonces el de abajo también quiere hacer trampa claro así es bienvenida Anita tenemos por acá gracias gracias compañeros muy amables por su invitación bueno Anita bienvenida pues estamos en este momento tratando el tema de la de esta feria de carnets de discapacidad que qué pena cuando hay gente que necesita realmente un carnet de discapacidad para poder tener beneficios para como digo suplir en algo este sufrimiento que debes tener tú como 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 persona cuando tienes que vivir con una discapacidad resulta que hay algunos vivarachos que se sirven de esto para conseguir sus sus lujos y sus y sus que digo sus caprichitos porque no es otra cosa más que eso no de qué te sirve a una persona que supuestamente tiene discapacidad auditiva de qué le sirve un vehículo cuando lo que debería servirle es un buen audífono un buen equipo para que pueda escuchar mejor Anita bueno yo definitivamente la vivo a la discapacidad porque mi hijo tiene Asperger que es parte del espectro autista entonces estaba contando y yo hice un escrito al respecto por la situación de que de que para nosotros fue muy difícil la evaluación para poder obtener el carnet y hacernos beneficiarios no de muchas cosas en realidad yo lo uso yo lo he usado justamente más bien para obtener los beneficios en materia educativa que que se le dé pues la prioridad como persona con discapacidad y a algunos algunas personas con síndrome de Asperger que ya son adultos también la usan por la situación de que tal vez necesiten un auto que para ellos es muy importante tal vez necesiten alguna ayuda igualmente en lo que es la cuestión educativa por ser prioridad básicamente pero de ahí o sea rebajas digamos así porque yo lo he tenido casi nunca en colegios del estado o municipales porque realmente con este síndrome pues no le puedes tener con mucha gente a tu hijo y pues más bien siempre ha sido en escuelas y colegios particulares no ha habido una reducción en realidad no he tenido una reducción y más bien hablando del tema educativo yo ya sé o sea de lo que ahorita este se está haciendo la digamos la educación vía telemática pues ya para mí fue una experiencia que yo la he pasado durante mucho tiempo justamente porque porque mi hijo no podía pues estar con mucha gente y también por el tema educativo a veces a veces a veces él no digamos le demoraba un poquito más en entender ciertas materias pero así era mucho más fácil y no crean que no es que no tenía digamos acompañamiento con otros otros este otros niños ¿no? o sea yo lo ponía por ejemplo en clases de arte que lo ponía en clases de natación etcétera entonces definitivamente la pasaba un poco mejor entonces por ahí también quería hablar sobre eso pero son justo dos temas que realmente los tengo juntos o sea los he pasado Anita en esta pandemia ¿ha habido alguna autoridad algo que a tu hijo le hayan hecho beneficiario de algún bono de contingencia? Definitivamente no y nunca y nunca me he beneficiado jamás de ningún bono tomando en cuenta que este para cuando tuvo la para cuando tuvo la evaluación básicamente él estaba con un creo que tiene un 53% más o menos es la pero nunca yo yo pedí ningún bono ni beneficio de ningún tipo me decían que los bonos eran prácticamente para gente que tuviera 80% de discapacidad que estamos hablando de una persona que no se puede manejar o sea no puede no puede ni siquiera hablar tal vez no tiene no puede estar o sea prácticamente está en una cama entonces así más o menos son lo que me han dicho de cómo se maneja ¿no? ¿y el auto? imagínate hubiera querido tener un auto y también la verdad es que sí quisimos sacar la cuestión de la casa pero siempre hubo siempre hubo en el tema trabas o sea habían trabas y cosas ¿no? es que señores que yo me he ido ¿no? y decían no es que eso es para cuando la gente tiene mayor porcentaje de discapacidad entonces para mí ver que unos cuantos pillos se han beneficiado de un carnet que para nosotros nos ha costado tanto tanto sacarlo tanto esfuerzo porque incluso yo madrugaba para irme a Ciudad del Niño porque solamente ahí encontraba las especialistas para mi para lo para esta situación de autismo yo realmente o sea es algo que para nos produce dolor nos produce molestia si es 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 indignante o sea realmente yo ya no sé que con qué palabras hablar realmente porque ya digo en el caso Anita muchas gracias por compartirnos tus experiencias tu historia igual a Natalia también igual yo obviamente yo te conozco desde cuando estábamos en la universidad sé lo que tú vivías y tú vives con tus familiares pero o sea claro o sea ahora cuando unos vivos unos sapos quieren hacerse de un carnet de discapacidad cuando vemos ahí como Anita que le ha tocado muy duro para sacar un carnet de discapacidad o sea que qué sentimientos podemos tener hacia una persona así y que después todavía quieran venir a pedirte el voto ¿no? además además sí o sea realmente realmente yo no o sea para nosotros es causa indignación molestia pero sobre todo creo que se merecen o sea yo creo que se merecen una zarandeada pero muy fuerte algún tipo de de sanción que debe haber para estas personas y yo creo que ya es tiempo de que el ecuatoriano no olvide estas figuras o sea ya ya dejémonos de estarnos olvidando y que para la siguiente elección cada cuatro años estemos eligiendo a estas mismas personas y que simplemente se pasen de partido en partido y de camiseta en camiseta realmente realmente nosotros debemos darle un duro castigo a estas personas porque realmente no se merecen nunca jamás participar en la vida política en nada o sea ni siquiera ni siquiera ni siquiera para portero si alguien alguien proponía en las redes claro que un chiste cruel no de que a esta gente les dejemos con el mismo porcentaje de discapacidad y el mismo tipo de discapacidad que está en el carnet que han sacado entonces si es que es sordo que dejémosle sordo si es que es paralítico paralítico si es que es no sé a mí lo que me da pena de todo esto es que tengan que pagar justos por pecadores o sea ahorita esta decisión demagógica del presidente Moreno de coger y decir se suspende todo y bueno y hay una persona que si necesita que vamos a esperar que les revalúen o sea no es así tengo otra nosotros además perdóname discúlpame que te interrumpa y además las evaluaciones no nos costaron poco o sea no es porque es un tema también de de dinero sino que como te dije madrugábamos para ir a las evaluaciones y sobre todo por ejemplo en el caso de las personas con Asperger tienen la evaluación de tres profesionales y dura meses meses la evaluación o sea no es algo no es algo que de pronto de la noche a la mañana se les ocurre poner o sea dura meses si me puedo sumar a lo que comenta Anita es cierto o sea las evaluaciones no son de un día para el otro como todo lo que tenemos que hacer aquí para sacar una cita médica y por poco te la dan para el siguiente año no importa si en el transcurso de ese tiempo ya falleció el paciente y demás para las evaluaciones igual y con lo que dice Guillermo concuerdo o sea ahorita van a salir pagando justos por pecadores porque a todos los que tienen un carnet si tienen que renovar o algo así los van a revaluar un amigo en la mañana me escribía y me decía hoy tengo un problema y una discapacidad tengo un carnet si me van a revaluar imagínate me dice voy a pasar mesas hasta que me vuelvan a dar mi carnet él perdió el audio desde pequeñito por un tema de una mala medicación que le administraron por fiebre él no oye nada y cuando tú conversas con él habla muy poquito y él me decía y ahora y si me bajan mi discapacidad dice si trabajo pero tengo un problema o sea que va a pasar con esas personas que estaban ahorita en el proceso que han pasado ya meses y todavía no les dan el carnet les va a tocar empezar de cero y pasar como dice Anita meses para que les hagan una evaluación o como otro familiar que tengo en Santo Domingo que él tuvo un problema por un tumor cerebral operaron está manteniendo sus problemas no puede hablar tuvo parálisis a él ya se lo bajaron en la evaluación anterior entonces ¿qué esperamos ahorita? que pierdan más de los que sí necesitan para que simplemente estos vivos entre comillas saquen sus beneficios y es un tema también cultural por lo que les contaba antes no solo pasa con los que están en el poder que lastimosamente los pusimos ahí porque dimos o no dimos el voto muchos están ahí porque ya uno no fue a votar y los otros sí pero los pusimos ahí y hay gente también de clase media que se abusa como les contaba hay un niño que tiene un carnet de discapacidad para que su papá le siga pagando la pensión pero en realidad no es discapacitado entonces son cosas que indignan en realidad es un tema cultural un tema de respeto por el otro que no lo vemos damos la bienvenida a Paulina Pérez Galarza bueno estamos estamos conversando sobre el tema de de los carnet de discapacidad tenemos a Natalia Salcedo quien nos ha contado ya su su experiencia y su indignación por por este tema y también Anita Rea a quien ya conoces es compañera tú desde el lado médico cómo ves este tema Pauli buenas noches con todos con nuestra invitada compas con toda la audiencia de hoja de ruta bueno primero yo quisiera decir desde desde el tema ciudadano primero desde eso porque siempre yo creo que decimos sí del gobierno y del gobierno y si bien es cierto que se destapan unos casos de corrupción terribles en este desgobierno que ha dejado en evidencia que realmente todo lo que sea salud y educación no está en su en su propuesta de de gobernar ni de mejorar ni de innovar ni de nada pero creo que desde la ciudadanía y te digo se cita por ejemplo esto de falsificar las cédulas para entrar antes de los 18 años bombar o sea desde ahí desde ahí a veces nos matamos de la risa cuando los jóvenes cuentan esas cosas pero desde ahí o sea desde ahí empiezan este tipo de cosas o sea desde la copia en el examen permitimos que tengan doble cédula hay un montón de cosas ahí que que realmente están orillándonos a y yo quiero hablar en los ecuatorianos no porque seamos los únicos o los peores yo creo que la corrupción es un es una pandemia brutal peor que el coronavirus realmente que está en todo el mundo pero yo creo que que los que tenemos que en este momento hacernos como un llamado de atención aquí en el ecuador es desde la ciudadanía o sea como decía Natalia porque yo les estaba escuchando este o sea gente de clase media o sea que es capaz de sacar un carnet para que el papá le siga dando el dinero ¿no? pero además porque esos muchachos también de pronto recurren a eso o sea que se les está enseñando para que también recurran a eso o qué necesidades tienen estos chicos de estudiar y cuál es la responsabilidad de los padres también de apoyarles en los estudios de buscar otros mecanismos para apoyar a sus hijos porque para algo los trajeron a este mundo y negarse a apoyar a los hijos también es una falta de ética porque tienes un compromiso el momento que tú tienes tus hijos ¿no es cierto? independientemente de juzgar si es que lo he hecho está bien o está mal pero ¿cuáles son los valores en la sociedad ecuatoriana que nos están abocando permanentemente a este tipo de cosas? o sea empezamos desde la copia del examen desde el regalito al profesor para que le ponga mejor nota para que le salgan alguna cosa de hacer no sé tres turnos en la cola para entrar más rápido son cosas que se van haciendo como cotidianas que ya no nos daban la atención entonces claro ahora esto de los carnets es sumamente indignante porque como ayer tú bien decías es citar en el editorial o sea a uno no se le ocurre ¿no? por ejemplo yo tengo a mi padre que tiene él tiene un problema pulmonar ustedes saben que él tiene una 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 enfermedad obstructiva crónica y no se nos ocurriría ni por asomo siquiera tramitar un carnet de ese tipo o sea él es operado de los ojos y tampoco o sea se le ocurriría hacer esas cosas ¿no? entonces empiezas a ver a personas que tú conoces y todo y te das cuenta que es gente que dice bueno mientras realmente no lo necesite pese a que tiene un grado real de discapacidad no lo hace ¿no? entonces ahí priman mucho primero los valores y desde ahí yo digo tenemos que cuestionarnos como sociedad y luego como médico o sea a mí me me indigna me indigna porque es una tomadura de pelo que mucha gente si es que ve por ejemplo en el caso de los asambleístas ¿no es cierto? por ahí hay una que dice es que yo necesito un carro porque yo tengo problemas del corazón yo nunca la he visto con nada ni con oxígeno permanente ni con la bigotera para que entre el oxígeno pero se empiezan y empiezan a contar además unos dramas para ajustar para justificar su falta de ética ¿no? porque son así como se les agarra con las manos en la masa y encima agrandan la mentira ¿no? y se victimizan cuando realmente el daño o sea yo me pongo a ver cómo nos estarán viendo en el mundo si las personas que supuestamente son nuestros representantes hacen semejantes barbaridades ya de lo más y discúlta mi término pero lo más miserable o sea sacarte un carnet de discapacidad para traerte un auto de lujo o sea no estás hablando de que es de que para aprovechar el descuento de en las facturas una baja de impuestos ya que tú puedes decir bueno para que le rindo un poquito más del sueldo ya tiene muchos hijos ya bueno que está mal pero ya pero traerte un carro de lujo o sea por Dios te puedes traer un carro pues pero de alta gama o sea además de alta gama ¿no? entonces ¿qué es el mensaje que están dando la gente? Cecita Guillo Natalia Anita ¿cuál es el mensaje? puta que meterte a a la política estar en un puesto de poderes del negocio de la vida haces lo que lo que te da la gana te compras carnet de discapacidad evades impuestos te dan te reparten hospitales te dan vuelos en avioneta para que saques la plata te hacen vicepresidente pese a que a que la ley te lo prohíbe porque tienes empresas offshore y sacas fondos a empresas offshore fuera del país o sea es una si te pones a ver globalmente o sea en todo lo que lo que está pasando ahorita en el Ecuador es terrible terrible el nivel de corrupción y lo más indigente es que nos están sacando el aire y estamos calladitos no decimos absolutamente nada ¿no? y yo a veces me duele ver algunos comentarios en el Twitter porque dicen mucha yo también era de haber sacado o sea no nos enoja que es una corrupción que es una falta de ética sino no haber sido vivísimos de haber también aprovechado entonces por Dios o sea por Dios pensemos ya hasta para contestar en el Twitter seamos críticos tratemos de mandar mensajes de cambiar también esta situación o sea nos enoja porque no somos porque no hemos sido igualito de vivos o sea por Dios insisto por eso es que después asoman a pedirnos el voto y casi que les damos el voto porque creemos que son que bestias son unos genios ¿no? o sea porque realmente son súper hábiles para corromper para saquear este país y ahí tienen ustedes a la familia Bucalán que por ahí decía un meme que somos clientes fijos ¿no? o sea ellos se van saquean se van llevando la plata regresan y va de nuevo entonces capaz en cuatro años otra vez regresan roban y se van de nuevo entonces ahí hay un mensaje súper importante y como te decía desde la parte médica es terrible porque uno ha conocido mucha gente con muchas limitaciones y como decía Natalia como decía Anita saca una cita pues saca una cita con una persona que realmente tiene dificultades de movilidad y todo y quédate esperando afuera hasta que te atiendan hasta que pases todos los chequeos que puedes pasar ¿no? son las las personas las personas con discapacidad son las más postergadas de las postergadas y la miseria humana de aquellos que dicen representarlo ha quedado en evidencia porque han utilizado esto que es doloroso para sus familias que es incapacitante y doloroso para ellos para hacer plata oye y a la final a esta gente sino condenar realmente lo que han hecho digo a la final a esta gente en vez de darles un carnet de afiliación política parece que les han dado un carnet de discapacidad sí más o menos o sea más o menos o sea a ese nivel se ha llegado o sea es que realmente es indignante por eso te digo o sea y me pongo a leer en Twitter y claro o sea la respuesta no es condenar no es realmente deberíamos hacer yo sí digo así en el Twitter en las portadas que tenemos o sea las fotos de esta gente para que nadie se olvide tenerlas ahí y tenerlas como los asesinos de la patria o sea los asesinos de este país tenerlos ahí para que nadie se olvide de esas caras y no vengan en febrero o desde enero quizás a estarnos abrazando darnos besitos y pidiéndonos el voto pero también es quien les pone o sea yo creo que o sea ellos no están ahí porque recuerden nosotros nosotros no estamos en las primarias o sea nosotros solo somos ciudadanos de a pie etcétera pero quiénes dispone o sea por qué llegan a ser candidatos por qué llegan a estar en la papeleta eso también o sea cómo fueron puestos o sea de qué manera por qué por qué están ahí porque tal vez pagaron para para que les pongan ahí tal vez tal vez es para por las campañas y después también el que el que cobra ese dinero o sea también está aceptando un acto de corrupción porque realmente o sea es demasiado estamos ya yéndonos a un estado fallido o sea yo no sé esto creo que quieren convertirlo con el permiso y el perdón en Haití o algo así yo no sé qué es lo que esperan bueno yo 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 sí creo que aquí hay que hay que ir viendo también más allá no o sea sí hay que hay que hay que sancionar y hay que hacer que la justicia sancione a estos vivarachos pero también o sea a ver vamos más allá cómo llegaron a tener ese carnet o sea acá debemos saber quién era la institución encargada de dar esos carnets es lo mismo que con el asambleísta Mendoza quién le puso a manejar el hospital cómo así él tenía chance de entrar a manejar un hospital quién le da quién les da el carnet de discapacidad quién evaluó y debe ser caso por caso o sea porque no puede ser que quieran reevaluar a todos cuando sabemos que los que a los que deberían evaluarles serían a los que son figuras públicas o tengan que ver algo con las figuras públicas porque estamos viendo que hay de lo que se conoce hay dos asambleístas que tienen a sus esposos con carnet de discapacidad hay el padre de un asambleísta y hay algunas otras jueces inclusive abogados y todo entonces a ellos sí se les debería pedir una evaluación pero no a todo el mundo pues porque imagínense o sea estamos estamos ahí haciéndoles o victimizando inclusive a personas que nada tienen que ver con el problema porque aquí de los tres mil carnets entregados en en estos últimos tres meses ellos deberían ser los primeros evaluados y a ver quiénes trajeron con ese carnet quiénes trajeron vehículos porque la mayoría de los vehículos importados son en los primeros meses de este año o sea y el año anterior pues es una barbaridad como ya vimos en las cifras entonces la pregunta es al señor Javier Torres que tú dijiste Guillo que que dice que se han flexibilizado los los trámites para importar vehículos bueno preguntémosle a él o sea por qué se flexibilizó claro empecemos por la punta del ovillo necesitar y realmente no es tan difícil digamos entrar en una revaluación porque simplemente por descarte pues revaluemosles a los que han importado carros de lujo primerito ¡ah! ¡claro! no, 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 no no te mandes una una decisión demagógica de decir suspendo los beneficios pues eso es absurdo es más bien darles pie para que esta gente siga en la impunidad porque como te como decía al principio a estas alturas fiscalía ya debió haber intervenido y haber haber decomisado todos esos vehículos de lujo pero ahí sí no ahí sí no no pasa nada ahí sí se inventan cualquier cosa y dicen que el procedimiento no es así y todo lo demás cuando bien sabemos que cuando les conviene ahí sí inmediatamente hacen el gran escándalo público van van con un ejército prácticamente de de policías a allanar por ejemplo una una casa en donde encuentran un arma de colección es así de colección y al y al amigo le tienen detenido toda una noche pues pasa nada traen carros de lujos no 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 pasa nada yo digo el el esposo de la señora cabezas que supuestamente por haber sufrido un accidente que coincidencialmente él él es discapacitado a raíz de que se casa entonces no sé si la el accidente fue casarse o sea metió la pata o metió las de andar como dicen pero desde ahí es discapacitado supuestamente según las declaraciones de la misma señora Elizabeth cabezas él también con un carro Mercedes-Benz de alta gama de lujo 4x4 y o sea de que le sirve el carro cual es la ayuda técnica como dicen en en este tema de discapacidades para que o sea en que le ayuda un carro de lujo como ayuda técnica que debería ser o sea yo entiendo de que un carro para un discapacitado sea con algunas ayudas técnicas ¿no? por ejemplo alguien que no no tenga una pierna que tenga los controles en el volante o sea adaptaciones para que esa persona pueda movilizarse con más facilidad pero digamos ¿de qué le sirve a alguien que tiene deficiencia auditiva un carro de lujo? como decías tú bien se cita la otra noche que el carro seguramente no tiene pito pues porque es sordo o sea ya ya llegamos a cuestiones ridículas risibles porque o sea yo sinceramente ya no sé ni qué decir porque realmente sí causa indignación de que finalmente los afectados son los que necesitan realmente el beneficio ellos son los principales de la vida permíteme se cita ahí quisiera yo apuntar una cosa ¿no? que es el tema justamente de una política pública real para los discapacitados ¿no? o sea ahí te das cuenta y les voy a poner un ejemplo yo tuve la oportunidad de conocer el tema de la seguridad en Holanda ¿no? la seguridad social entonces ¿qué pasa? que cuando hay una política pública bien planificada ¿no es cierto? entonces la gente no tiene que sacar carnet porque tú el momento que naces con una discapacidad en ese momento el Estado está reconociendo eso y vienen las ayudas directas o sea no es que a ti te ponen ahí y como tú decías o sea tienes la facilidad para un auto en el caso de que lo necesites para movilizarte la silla de ruedas tienes garantías en la atención médica e incluso atención médica prioritaria ¿no es cierto? entonces está estructurado de manera de que no necesites tener un carnet para tener una atención especial sino que estás incluido desde el momento porque el Estado desde el momento en que tienes la discapacidad o si naciste con una discapacidad para tener todas las ayudas posibles incluso para irte entrenando en el tema de ir superando las discapacidades ¿no es cierto? entonces por ejemplo en el caso auditivo que te ponen los trasplantes cocleares si es que sea del caso si te empiezan a ayudar con un dispositivo o con un auricular para que te ayude en el caso de una persona que nace con una discapacidad las sillas de ruedas es un derecho que tienes porque dentro de la política pública del Estado de atención social estás atendido ahí y luego el transporte las vías las entradas a los edificios y todo y las veredas son reglamentadas para que todo el mundo lo pueda usar entonces no estás parcelando a las personas con discapacidad simplemente tienes todas las facilidades para que esta persona pueda movilizarse pueda usar un transporte público tienes una una educación además una preservación de los derechos de ellos para tener prioridad en muchas cosas facilidad en las compras y todo lo que no pasa en nuestros países entonces generas estas oficinitas para hacer la discapacidad ¿no es cierto? y claro es un organismo de poder donde como hemos visto lo que han hecho ha sido para obtener privilegios totalmente inmerecidos que como ustedes bien decían son la gente que más lo necesita los que siguen quedando postergados a estos derechos y los adivatos los que se han aprovechado sacan un carnet se traen no se traen además del carro que deben traerse como tú decías Guillo o sea si es que tiene que transportar un tanque de oxígeno por ejemplo no necesita traerse un Mercedes Benz necesita traerse un carro un carro que funcione que le sirva y punto ahora una persona que necesita moverse y necesita subir una silla de ruedas entonces los carros vienen con un dispositivo que se baja donde tú metes la silla de ruedas se acomode incluso tú puedes manejar el auto automático porque además cuando tú estás tratando las discapacidades no tienes que hacerle no tienes que acentuar la discapacidad sino darle las herramientas para que tenga cierta independencia entonces claro el estado y estos estados neoliberales estos estados que les importa un rábano el ser humano lo que hacen es estas oficinitas que también se convierten en cuotas de poder y de privilegios eso también hay que dejarlo bien claro y lo que tenemos es que proponer políticas públicas de salud donde realmente los discapacitados todos absolutamente todos tengan la silla una garantía desde el estado de tener mejores condiciones y donde además todo el mundo tenga la capacidad de ir al doctor y de ser evaluado para realmente saber qué es lo que está pasando y hay mecanismos o sea tú puedes ir con un número de cédula ni siquiera con el nombre con el número de cédula nada más sin que nadie te conozca un médico por sorteo y usted evalúa a estas cinco personas y le da la discapacidad que tiene y en base a eso el ministerio de salud o una o o sea como el estado dice a ver este señor necesita tanto este señor si puede hacer esto este señor le vamos a poner le vamos a es candidato para una cirugía para mejorar la visión o estas cosas pero si pones una cosa para una oficinita con bastante poder por lo que hemos visto para dar a jueces asambleístas a los esposos de las asambleístas y no sabemos a quién más un carnet para poderse traer menaje de lujo carros de lujo entonces nuevamente queda en evidencia que el estado como tal no funciona sino que solo sirve para seguir financiando los privilegios de una clase política politiquera más bien corrupta que sigue saqueando este país entonces a eso yo pienso que también hay que apuntar realmente cuál es una política de estado que sea eficiente para ayudar a los discapacitados porque al final el discapacitado que pueda aprovechar traerse un carro es el que tendrá plata ¿cuántos discapacitados con una discapacidad importante tienen dinero para mandarse a traer un carro? si muchas de las veces ni siquiera pueden comprarse una silla básica una silla de ruedas básica no te hablo de la automática pongámonos a pensar en eso o sea ¿de qué le sirve a un discapacitado en condición de pobreza un bonito cuando no puede ir al médico cuando está en su casa todo el día encerrado cuando no hay lo que decía Anita cuando no tiene posibilidades de acudir a un centro para hacer una terapia física para hacer un para prepararse para hacer no sé o sea para tener una atención para tener grupos de apoyo para tener donde leer un libro en el caso de los ciegos la lectura braille son un montón de cosas que no tienen entonces un discapacitado que nace en una familia con recursos quizás tiene todo eso pero nosotros sabemos que la gente que no tiene recursos aparte de su discapacidad tiene que enfrentar una pobreza porque no hay una política desde el estado para ayudarles a que esa discapacidad que presentan no se profundice miren yo quisiera hacerles ver este 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 twitter no sé si puedan ahí verlo es del señor Alexis Mera que dice que en el 2008 Lenín Moreno tenía un carnet con el 100% de discapacidad yo le dije que eso era ilegal y que el conadis que él manejaba en esa época estaría haciendo actos de corrupción le pedí que se apersone y parece que no pero viene a avisar 12 años después es lo que dice Anita no es que ya no son amigos por eso ahora y que es lo y que es lo que pasa o sea porque 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 esa gente sigue ahí claro terrible o sea porque esa gente sigue ahí o sea venir a acordarse ahorita es que eso eso también y verá y precisamente por eso me meto en líos por eso porque yo les hago acuerdito o sea recién hubo un tuit del Mashi en donde decía que se asustaba con una foto que cómo pudo llegar a ser contralor el el que tenemos ahora el supuestamente contralor y le pone la foto con de la época de Bucarán claro yo les pongo y les hago caer en cuenta que él fue subcontralor en la época de Rafael Correa y solamente por eso ya enseguida quieren quieren hincharme mediáticamente y no o sea no es no es una queja digamos sino también de que tenemos que ser lógicos y coherentes pues o sea no podemos o sea la verdad sea dicha aquí en el pasado cuando sea porque la verdad tiene que tiene que estar en cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier hora pero no lo que sucede es que solamente a unos lo señalan que si que eso si es cristiano entonces ahí si le linchamos pero como pero como hay otros que ahorita están sacando los actos de corrupción y como fueron puestos en el gobierno anterior y están ahora mejor quedémonos calladitos porque después nos van a decir algo no justamente por eso por orgánicos por porque no porque dijimos no mejor calladitos para que después no nos digan nada después no nos saquen los trapos sucios la derecha ya lo sabe ellos ya lo saben la derecha supo todo sabía todo lo de este moreno y por ende yo creo que moreno estaba entre la espada y la pared yo estoy casi segura que la derecha sabía todo el mundo sabía de sus actos de corrupción y por ende o sea él mejor se entregó a los brazos de la derecha porque todas las cosas se saben peor ellos si van a sacar las cuentas y es muy fácil rastrear es muy fácil rastrear el dinero a las cuentas offshore ahora hay otra cosa el los canales de televisión dicen tal y tal concesionario de vehículos traían exclusivamente los vehículos de alta gama para para las personas con discapacidad la pregunta es ¿por qué no dan los nombres de esos concesionarios? ¿por qué solamente estamos en lo epidérmico de todo esto? aquí los culpables son algunos o sea aquí hay un montón de personas que se callaron porque sabían que o sea ¿cómo así un concesionario te trae un vehículo de alta gama si no que no es preparado para una persona con discapacidad? no es por ganar el dinero se quedan callados Natalia ¿qué opinas tú respecto a estado más calladita? no hay una responsabilidad ciudadana perdón Cecilia Natalia dijo no hay una responsabilidad ciudadana para eso claro porque los de los concesionarios por ejemplo ¿por qué tienen que traer a través de un concesionario? porque el estado no los trae directamente y además con especificaciones para que por ejemplo aquí alguien nos dice que las personas con deficiencia auditiva si necesitan un carro porque como no oyen les atropezan ok necesitan un carro entonces necesitan un carro con una especificación para ellos también porque si no oyen de pronto el ruido de una ambulancia de pronto el pito son carros que tienen sistemas que vibran para que en el volante la persona que no escucha pueda sentir la vibración y regrese a ver y se pueda alertar de lo que puede estar pasando hasta alrededor entonces debería el estado realmente traer directamente y con estas especificaciones por eso por eso yo digo aparte desde el estado a ver cuántas personas tenemos con problemas de visión con problemas para ver cómo se les va ayudando e implementando ¿no es cierto? para generarles una independencia y no profundizar como es lo que pasa en este país la discapacidad es que Paulina hay lo que dices hay información se supone que nos hacen un censo cada cierto tiempo ahora nos tocaba uno y cuando llenamos ese formulario del censo se dice es una persona de tal raza con alguna discapacidad tienen esos datos ¿por qué con esa información no se llega a las personas que necesitan? y como decía César hace rato que estaba un poco callada es que de pronto iba a decir hace rato van a empezar a acordarse de cosas porque ya se está poniendo de moda también que ahora les da amnesia ya hace rato escuchaba que también está con amnesia el señor que lleva mi apellido que ya me tienen cansada porque digo o sea van a pensar que es familia de uno y es el que embarró todo porque el señor tiene un carnet de discapacitado para irse de viaje para también traerse un carro y como bien decía Paulina debería ser un carro y podríamos pedir que lo prueben a ver si tiene las comodidades para una persona sorda o Aneta les da el y perdón el comercial pero les da el certificado de que pueden manejar un carro sin problema porque a uno le hacen el examen para poder sacar la licencia tomar el curso y si tienes un problema no vaya y regrese pero no a estos señores les dieron ah y también escuchaba que un traumatólogo daba el diagnóstico de que el paciente tenía un problema auditivo o sea me están confundiendo las carreras o como es o sea es todo justamente eso eso es lo que yo digo Natalia o sea está la información ahí pero cuando te la pasan a una secretaría cuando no es una política articulada desde el estado entonces se dan todas estas cosas porque si tú evalúas y tienes la capacidad y dices a ver esta persona puede manejar entonces obviamente y estás viendo que es mejor haces una evaluación global y dices a ver esta persona es mejor que tenga su auto esta persona tiene esta limitación pero puede hacer otras cosas entonces cómo le facilitamos para que pueda ir a un trabajo cómo a eso voy pero no no la política porque esto está articulado también un poco desde la caridad y lo que más indigna es que los que no necesitan caridad porque realmente se tendría que que actuar desde la solidaridad y desde y desde el el compromiso desde el estado por el bienestar de sus ciudadanos ¿no es cierto? pero de estas agencias porque eso es lo que es esto ¿no es cierto? de caridad encima los que tienen los que ganan dinero los que tienen viajes los que tienen pasaportes de asambleístas que para salir incluso tienen un pasaporte especial si no me equivoco estos son los que se aprovechan o sea encima de que tienen todo encima se aprovechan de las de estas mismas agencias de caridad del estado ¿no? entonces no no es una política de estado lo que se está haciendo ahí lo que se está haciendo es caridad a ver a este démosle el carnecito para que le den alguito para que pueda bajarle alguito para que pueda comprar alguito pero no les importa realmente la situación social por ejemplo porque frente a eso ¿qué se hace? ¿cuál se hace frente a a un discapacitado frente a o cómo se le apoya a la familia? entonces por ejemplo en el gobierno anterior a mí sí me parecía bueno esto del bono o Joaquín Gallegos Lara que me parece que le daban un dinero para que una persona más bien de la casa se quede al cuidado de una persona con discapacidad en vez de que esta persona pase sola o de contratar a otra persona eso me parecía viable y de hecho yo creo que eso es mucho más práctico porque esta persona va a estar cuidada por un ser querido por alguien que le va a tener mucha más atención que un desconocido pero y a lo mejor esta persona que le cuida podría beneficiarse digamos de traer un carro que le permita movilizar les llevarle a la terapia les llevarle a cosas así pero eso no es no es lo que está siendo articulado sino que te dan un permiso y si tú tienes plata te dan un carnet perdón y si tú tienes plata con el carnet haces maravillas ¿no? entonces un poco eso o sea por eso digo tenemos que ir desde la o sea solamente una referencia Natalia estaba hablando del caso de este señor que ha perdido la memoria pero yo digo no hay de qué asustarse pues los ecuatorianos solemos perder la memoria cada vez que nos convocan a elecciones porque votamos por los mismos entonces yo digo de qué nos asustamos todos estamos desmemoriados muchas veces cada cuatro años y más pronto esto se tapa con otro escándalo entonces ya vendrá ya mismo no sé si en un día en dos días o en unas horas viene otro escándalo tapa el escándalo que del que estamos hablando en este momento de esto que para mí es gravísimo y lo dejamos pasar entonces estamos en esta en esta lógica de que todos los días tenemos novedades que nos hacen olvidar de otras novedades yo no sé qué es peor pero ya pasamos de las mascarillas a los carnets entonces qué vendrá después y lo que decía Paulina el bono gallego la idea perfecta ideal me parece buenísima pero yo lo viví y mi tía vivía sola no tenía ingresos no era jubilada no tenía nada más que su familia para apoyarla y porque y algo creo que también alguna vez nos dijeron el porcentaje que tenía no era suficiente para darle el bono y se lo quitaron sí entonces tampoco lo que está pasando lo que está pasando también acá y están denunciando las personas es que van a cobrar su bono y de pronto dice que ya que ya habían cobrado no dice la 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 secretaria y ya cobró la cajera eso es lo que a mí me preocupa que ahora con el tema este de los bonos de contingencia hay gente que quiere ir a cobrar y resulta que ya le han dado cobrando entonces todo eso hay que ir hay que investigar porque son 500 mil bonos si mal no recuerdo y no sé de a cómo era cada bono entonces eso también es una una platita no que ojalá ahí quisiéramos verle a un contralor pues que cada vez que que se le necesita está escondido es que no hay contralor aquí pues hay una persona que se cree contralor que es diferente se cita por eso te digo y por eso les digo compas o sea lo que pasa es que cuando tú articulas por ejemplo están las trabajadoras sociales las que verifican o sea está el médico que hace una evaluación está una cuestión que además se hace ahí en situ en la casa viendo las condiciones y todo pero si desde el escritorio viene alguien se te acerca te llama por teléfono porque es pan y te dice ve dame sacando porque y di que tengo cualquier cosita te vas donde el médico entonces eso te digo o sea no está articulado desde y hay mil maneras de articular de manera transparente y además de manera siempre se intentará digamos saltarse todos los filtros pero a mayor filtro mayor mayor cantidad de seguridades para que esta ayuda que las personas discapacitadas la merecen ¿no es cierto? se cumplan y como dice Natalia o sea claro te ponen el bono como yo decía súper bueno mejor que le cuide una persona y todo pero realmente hay que hacer una visita constante visita sorpresas tienes que tener un personal que evalúe porque también ha habido casos de gente que cobraba el bono igual y era mejor que les cuide un extraño porque la misma familia les pegaba y yo en un momento colaboré en una fundación para no videntes y olvídate eran cosas terribles o sea nosotros llegamos a ver que cobraban una ayuda que se les daba donde yo estaba colaborando y de pronto un día les caímos de sorpresa y los tenían a estos dos hermanos que eran ciguitos encerrados en una especie de jaula y los dejaban ahí todo el día en una especie de jaula o sea ahí los dejaban para que no vayan a romper cosas y no se acaben la comida y era la familia entonces todas esas cosas se tienen que evaluar permanentemente o sea hay un montón de filtros pero cuando se articula bien digo yo desde la caridad desde hacerte el chévere el noble en vez de desde la solidaridad y desde el estado como institución que tiene que velar por el bienestar de todos sus ciudadanos absolutamente más y sobre todo de los más vulnerables entonces sí puedes hacer procesos que sean más eficientes y más transparentes porque tú no puedes a una persona con discapacidad por ejemplo que de pronto tiene una infección darle dejarle en una sala de espera hasta que alguien le atienda debería por ejemplo una atención prioritaria porque tú sabes que esta persona con una discapacidad importante es más vulnerable por el hecho de que está en la casa de que no puede moverse su sistema inmunológico está deprimido entonces no puede estar en un hospital esperando siete o ocho horas a que le den a que le atiendan y peor aún sacar una cita para que le den hasta el otro mes entonces todas esas cosas tienen que estar debidamente articuladas pero cuando se actúa desde la caridad y desde la demagogia que es lo que ha pasado entonces las cosas no funcionan y los avivatos siempre van a tener el chance de aprovecharse de estas situaciones pero Pauli yo creo que eso también Pauli digo a esto ayuda también de que los ecuatorianos yo voy a hacer así en términos generales yo sé que sí hay excepciones pero sobre todo hay una deficiencia en la idea de lo que es público y sobre todo de la gente que hace servicio público desde cualquier institución no solamente las públicas también las privadas entonces vemos gente que no puede atender bien un almacén vemos gente que no puede atender bien una ventanilla no puede atender bien un call center que los de cobranzas prácticamente te llaman solamente amenazar y en las instituciones públicas vemos gente sin una sin un afán de servicio o sea no es el servicio público sino el buscar el poder o sea sentirme súper poderoso porque yo extiendo un carnet entonces ahí empieza también estas deficiencias ahí empieza la corrupción porque claro yo me siento súper poderoso yo quiero hacer de esto un poder y ver cómo me llevo una platita fácil y mientras más fácil mejor y mientras más pronto mejor entonces aquí hay un montón de aristas en este tema de la corrupción y lamentablemente siempre se habla de la corrupción solamente desde un lado pero si tenemos que reflexionar y hacernos una autocrítica como sociedad de que qué valores estamos inculcando a los que nos siguen qué valores estamos practicando nosotros porque nuestra práctica de valores es el mejor ejemplo y es la mejor educación para la gente que viene detrás nuestro eso sí debe estar también como digo una tarea para todos de reflexionar de hacernos una crítica nosotros mismos para poder empezar a cambiar esto porque tenemos la necesidad de cambiar si no a dónde vamos a llegar qué futuro nos espera claro acá nos dicen que son 130 dólares por cada bono de contingencia multiplicado por 500 mil son 65 millones de dólares a dónde fue a pararse dinero claro y si ustedes se ponen a ver miren ahora por ejemplo yo estaba viendo de varias autoridades locales que te ponen que sí que la curva no se ha planado que estamos en la peor fase que no sé qué que no sé cuánto pero mientras tanto hacían videitos de que hacían gorritas de que hacían funditas o sea en vez de articular que lo más importante era que la gente se quede en casa ¿no es cierto? entonces lo más importante era que la gente se quede en casa garantizar la alimentación que era lo vital garantizar que les llegue el agua o sea ponerse en ese plan y no gastar en fundas de cadáveres o en pruebas rápidas que además ni siquiera tienen la capacidad de hacer o en gorritas para con el logo para decir ay es que vamos a vender las gorritas porque eso no soluciona o sea hay que dejar la demagogia también y eso lo vemos en todos incluso en aquellos que se dicen súper revolucionarios y estar del lado del pueblo o sea siempre es esta demagogia esta cosa de no saber de ver qué me da más votos ¿no? o de dejar la propaganda para que se acuerden de mí porque ya mismo viene el proceso electoral o sea no hay nada de humanidad realmente yo como ciudadana les digo que es una decepción es un dolor terrible ver todo esto y por ahí ese abogado que sabemos que además es un impresentable pero decía y espérense nomás que salgan las listas de los becados o sea yo no sé qué más escándalos va a haber ahí y estoy segura que también va a salir mucha gente raspada en esas becas que se llevaron al extranjero porque si bien es cierto y también se jugó con la ilusión de muchos muchachos que si bien es cierto estaban esforzados y haciendo ilusiones de tener una beca de alto rendimiento quizás de salir y todo ¿no? yo creo que yo espero espero que las acusaciones de este señor sean falsas pero de saber que incluso hasta de las becas han jugado con el esfuerzo de muchos jóvenes en todo el país para hacerles participar hacerles tener esperanzas de tener unos estudios mejores y todo y que después resulta que también o sea necesitabas padrinos y por ahí que salgo una Alexis mera a decir yo si les dije o sea por Dios y si les dije ¿cuándo? tienen la cara dura de todavía decir yo si le dije en el 2008 o sea por Dios le hicieron hasta campaña o sea yo ya les juro o sea indigna indigna porque no es justo todo lo que está pasando o sea nosotros miren yo tengo el padrino de mi hija él tiene esclerosis yo les he contado tiene una situación súper complicada de movilidad realmente súper limitada es totalmente dependiente y todo el calvario a propósito de esto que él ha pasado como el que ha cantado Natalia como el que ha pasado Anita Rea hay muchos que conocemos entonces es tan doloroso todo lo que han tenido que vivir para tener medianamente algún tipo de ayuda en eso terrible que además es ser joven y quedarte incapacitado no poder movilizarte o estar dependiendo de una persona para absolutamente todo que donde ellos sufren porque además eso implica que haya una persona que deje de hacer su vida para atenderles porque hay que también ver ese lado de la historia ¿no es cierto? y que haya esta gente sin alma como yo digo desalmados pero así terribles que jueguen con estas cosas entonces ojalá también lo de las becas que se han concedido no sea también otro escándalo que nos dene más de vergüenza más de indignación porque ya es el colmo pero yo como digo o sea es desde nosotros desde la sociedad desde nosotros como ciudadanos que ya tenemos que empezar también a trabajar en esos valores y esos valores no nos van a dar en el colegio no podemos esperar que los den en cadena nacional algún presidente sino que tenemos que empezar a trabajarlos desde casa desde los espacios donde estamos desde los medios o sea empezar realmente a decir o sea el tema no es que que chuta que vivos que han sido que hay que ser bien inteligentes sino realmente condenar porque eso no es ser inteligente eso es ser un miserable que te aprovechas de que puedes sacarte un carnet de alguien que realmente lo necesita le estás quitando el derecho de mejorar en algo su vida para tú traerte un carro de lujo o para tú traerte seis toneladas de muebles de lujo como el que nos gobierna ¿no? entonces ahí es donde nosotros estamos casaditos viendo que estas cosas pasan mientras tanto vemos que a familiares que a gente conocida han vivido calvarios han sido humillados han sido hasta vejados en estas instituciones ¿por qué? porque nosotros estamos casados y lo que tú decías Guido o sea del servidor público o sea siempre porque además desde a los que no les interesa el Estado hay un desprestigio total del servidor público y yo algunas veces he tenido te voy a contar o sea yo cuando hice mi carrera de medicina yo me acuerdo que llegaban al seguro ¿no es cierto? y teníamos colas de pacientes en la consulta externa y la gente ah que sí que estos médicos que tales por cuáles que no sé qué que no sé cuántos años atacaba porque claro lo peor era un poco más trabajar en el seguro quizás había médicos que sí eran una vergüenza como puede haber arquitectos como hay en todas las profesiones no creo que se deba al título sino a la calidad moral de cada persona pero te llegaban tratando así y sin embargo cuando se van a la consulta privada tú sí les ves modositos entran saludando le van llevando hasta caramelitos al doctor o sea esas prácticas son las que están mal porque tenemos que ir donde el médico del hospital público con el mismo cariño y quizás un poquito más y con el mismo respeto que vamos al privado porque el privado cobra el público ¿no? porque uno no sabe en el hospital público cuántas cosas a uno le toca afrontar yo les digo como estudiantes y sé que esta práctica es hasta ahora poníamos de nuestros bolsillos de lo poco que teníamos para el mes para almorzar porque nos teníamos que quedar todo el día a veces para comprar una receta sin embargo muchas veces éramos súper maltratados y no digo que haya muchos que se hayan merecido realmente el maltrato porque también eran insensibles y todo pero es esto o sea es esta cosa desde la ciudadanía que somos que creemos que nos merecemos todo y yo creo que llegar a un sitio y saludar no te quita nada enseñar a los hijos a saludar al guardia al panadero al que recoge la basura al chofer del bus decirle buenos días eso ya hace bastante la diferencia para que los niños empiecen a entender que todo el mundo merece respeto que a todo el mundo le tienes que saludar no al que tiene no al que está bien bonito con traje peinadito sino también al que recoge la basura porque también es una profesión un trabajo digno a la señora del mercado a la señora que vende los juguitos pero desde ahí o sea ya medio tenemos un poquito de posición entonces ya estamos viendo por encima del hombro ya les longueamos a medio mundo les choleamos y desde ahí estamos construyendo este maltrato permanente porque es así o sea estamos construyendo este maltrato permanente entre nosotros mismos y después nos parece de lo más normal por eso vienen estos descarados ¿no es cierto? después de que se llevan la plata en sacos de yute se sacan en avionetas se sacan en el avión en el avión presidencial poco más se sacan la plata como o los fondos reservados como el señor Dajig y vienen y nos vienen a decir que ya basta de corrupción que tenemos que salvar al Ecuador porque la corrupción o sea imagínense pero claro cuando ellos lo dicen y como les vemos lindos y en los medios bien arregladitos entonces ay esos son ¿cómo es que saben decir? los estadistas los además ¿no? los preparados los preparados para dirigir este país los ¿por qué? los bendecidos por Taita Dios ajá pero sin embargo hay mucha gente desde la humildad que te da clase clase de humildad de dignidad y de educación así es bueno yo quiero agradecer a Natalia a Anita por haber estado con nosotros aquí en La Vena Abierta este espacio que es ciudadano este espacio que da voz a los que no tienen voz y claro o sea hay que seguir investigando porque esto no puede quedarse así hay que ver también si la hormiguita ojalá no tenga carnet de discapacidad también la hormiguita hay que ir viendo también quiénes son los que dieron esos carnets y bueno les dejo a nuestras invitadas Natalia primero tu mensaje a la ciudadanía y luego Anita bueno primero gracias por la invitación Césita como decías hace un rato bueno verte a los tiempos gracias a todos por el espacio por por dedicarle también un un momento de su día a día que también es a full que todos estamos haciendo nuestro granito de arena para seguir saliendo adelante con nuestras familias a las personas que nos ven ya ustedes que no hay que desmayar que tenemos que seguir trabajando porque de eso dependen nuestras familias dependen nuestro país y como decían todos enseñarles desde la casa a quienes tienen hijos a nuestra familia si sean grandes que este es un tema de humanidad de respeto y de ética por el otro no es un tema de yo soy más yo soy más vivo yo soy más sabido porque ese es un un mensaje o una idea errónea del ecuatoriano aquí hay que trabajar para tener las cosas hay que hacer las cosas bien para poder dormir tranquilo y por lo menos en este momento que hemos pasado casi el 90% del tiempo en casa creo que eso ha sido parte importante de que estemos bien muchos poder dormir tranquilos con la conciencia de que no le hemos hecho daño a nadie de que no le estamos robando nada a nadie y de que podemos ayudar a los demás es un tema de humanidad de conciencia y de respeto por los demás eso chicos y muchas gracias Anita por favor hola bueno yo agradezco mucho a los compas de aquí que siempre me dan un espacio realmente merece mucho mucho respeto su labor porque realmente tengo que decir no son un medio que están que están luchando todos los días por dar a conocer todas estas cosas que estamos viviendo como sociedad y sacar la verdad pero no solo de un lado sacar la verdad de donde sea por otro lado también quiero decir que un mensaje muy parecido a de la de Natalia creo que que realmente nosotros necesitamos ser más conscientes ser más empáticos ser más ser humanos nosotros nos estamos destruyendo no sé si ustedes pueden ver mal que le digan la hormiguita a esta mujer pero las hormigas en realidad son son muy cooperativas si ustedes ven o sea cooperan la una con la otra hacen y arman y arman todo o sea una estructura donde 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 entre ellas se cuidan donde cuidan todo donde almacenan donde trabajan día con día o sea solo esos esos pichitos no mueren en una en una catástrofe pero nosotros estamos muriendo porque el uno quiere pisotear al otro el otro quiere matar al otro cuando eso sucede realmente estamos yendo al abismo no importa que nos no importa como cuánto dinero supuestamente se vayan a tener realmente todos todos cuando llegamos a la fosa somos huesos somos huesos blancos y eso es todo nos acabamos así si es que la corrupción sigue de esta manera solamente nosotros podemos dar otro tipo de educación a nuestros hijos si lo hacemos desde nuestro hogar y desde nuestra conciencia eso es gracias gracias compañero bueno Anita antes de que se me vaya yo no sé a quién se le ocurrió confundir una garrapata con una hormiga o sea eso no sé todavía habría que averiguar bueno yo también me voy me voy despidiendo en todo caso a mí lo que también me preocupa es que mientras estamos de escándalo en escándalo están preparando el asalto final que es las privatizaciones eso también tener muy en cuenta los TBI muy en cuenta sí realmente preocupa ese tema nos de van a van a ser ya nos van a trancar el colmillo así gane quien gane así gane Superman y y el y el Mesías pues si es que no si es que nos trancan eso de ese amarradito de los TBI no habrá poder que que nos salve está hemos hecho pedazos Pauli este yo creo que pese a todo pese a todo esto que estamos viviendo hay que seguir peleando no hay que bajar los brazos yo yo sí confío confío en que en que en el Ecuador hay mucha gente honesta mucha gente trabajadora mucha gente que todos los días le pone ganas a lo que hace y y mis llamados a esa gente a esa gente que que deje de andar en perfil bajo porque realmente es esa gente la que necesitamos que empiece que salga la luz que que se empodere del micrófono que alce la voz para 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 salvar lo que queda de este país y luego devolverle devolverle al Ecuador y a quienes lo habitamos todo lo que lo que nos han quitado en estos en estos años quería decir que la hormiguita Moreno debe debe referirse justamente a lo que decía Anita que ellos que ellos trabajan juntos y y forman una estructura que mejor estructura criminal que la INA pues entonces debe ser por eso porque le ha cuidado el patrimonio les ha hecho tremendo patrimonio a las hijas o sea ha sido una hormiguita constructora ¿no? de esas de esas no sé un poco alienígena quizás pero me imagino a qué se refiere pero yo insisto en que son galapatas oye ahorita me todo un patrimonio infranquiable ahorita me acaban de pasar un un meme y dice que de gana nos pasamos nos gastamos el tiempo insultando le avisa más porque ni siquiera nos oye bueno no le hemos insultado no 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 estamos insultando acá no si me permiten yo si quería ser extensivo o necesitar y creo que voy a ver si preparo un texto porque yo si quisiera saludar por mi hija pero por todos los los chicos que están terminando su su etapa de colegio no que acaban en medio de esta crisis les digo yo como madre ha sido súper duro este verle verle a mi hija que no ha podido ni siquiera despedirse de un del colegio donde ha pasado 15 años de su vida no entonces creo que estos muchachos que se están grabando de todos los colegios de todos me voy por aquellos que no han podido despedirse de su colegio hay otros que ni siquiera han podido acabar el año escolar porque no han tenido internet porque no han tenido capacidad incluso y no les voy a atacar a los profesores yo les considero mucho a todos los profesores porque no es fácil volverse un docente a distancia no es fácil cambiar realmente el modelo de enseñanza de la noche a la mañana ha sido un esfuerzo brutal para los profesores para los chicos para nosotros mismos como padres frente a este este tema de la educación de nuestros hijos entonces creo que hay que hacer un saludo y un reconocimiento a ese esfuerzo que han hecho los profesores a ese esfuerzo que han hecho los chicos y solidarizarnos un poco con estos con estos chicos que terminan la secundaria en un desconcierto ¿no? en un desconcierto de saber qué va a pasar en medio de una pandemia que no vemos del día que nos den buenas noticias sobre este tema y también decirles decirles que igual o sea que tengan que se pongan positivos que le pongan ganas porque igual son muchachos que les esperarán cosas muy buenas creo que es una esta promoción 20-20 es por algo que va a ser un 20 sobre 20 de esta promoción porque les ha tocado vivir una circunstancia bastante difícil y creo que hay que hacerles un saludo a ellos a los padres a que más allá del tema académico también sean un soporte emocional en estos momentos y agradecer a esos profesores que hicieron todo lo que pudieron por estos últimos meses ayudarles a que terminen el bachillerato y puedan ir a pensar realmente en ir hacia la universidad o hacia la continuación de los estudios eso nada más yo también quiero unirme a ese mensaje es más ya me ganaste Pauli porque eso justamente era lo que iba a decir yo también mi guagua terminó la escuela ya pasa al colegio pero yo si quiero mandar un mensaje a primero que empecemos a valorizar lo que hacen los profesores porque los profesores son aquellos que se han tenido que fajar como bien dice la Pauli un nuevo esquema de educación nadie estaba preparado para una teleeducación se hablaba de que algún rato íbamos a llegar a eso pero nunca se hicieron ni siquiera los profesores es más el ministerio de educación ni siquiera envió un protocolo tuvieron que tuvieron que los profesores inventarse cosas para poder enseñar a los guaguas y el mensaje a estos grandes profesores a estos maestros que que se sacaron el aire porque es una cosa es decirles se callan presente pero en una reunión de Zoom han de decir es facilito bajarles el micrófono no, no es tan fácil yo veía las clases de mis hijos y era yo decía yo no sé cómo la profesora no se vuelve loca realmente o sea un abrazo a esos profesores a todos y a ustedes chicos a los que se gradúan a los que pasan al colegio llévese en esta experiencia dura la que han vivido ustedes en clases con estas clases así lo que están viendo alrededor lo de la política la corrupción y todo lo demás esa es una muestra de lo que no queremos que hagan ustedes ustedes son una nueva sociedad ustedes son una nueva una nueva digamos una nueva camada de gente que queremos que vengan con ese con esos valores bien puestos no con la viveza no con la no con la corrupción en la sangre sino con el esfuerzo de que salimos adelante a pesar de una pandemia así que chicos a estudiar recuerden que sin el estudio no son nada yo sé que a veces el título no les da el ser personas pero saquen las mejores experiencias de esta pandemia ahora que ustedes ya pasan a una nueva etapa tanto los que acaban el colegio pasan a la universidad como los que acaban la escuela y van al colegio esto no se vive todos los años una pandemia y así es que a valorar a sus profesores a sus padres y valorar que al menos tuvieron la oportunidad de tener internet porque muchos no la tuvieron así hasta los infocentros se cerraron en estos tres años muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias Natalia que chévere verte a los tiempos que vivan los graduados a los graduados los graduados que vivan los graduados que vivan los graduados y ojalá podamos conversar sobre el tema también de estas clases porque estamos haciendo un trabajo bien interesante con una compañera en territorio con varios padres también que se han unido en todo el país eso la próxima semana esta semana que viene estamos ahí y Natalia ya pues ejerza la profesión por favor ya ya has estado acá ya ves que es fácil ya debería ya debería pero chévere chévere verlos y participar con ustedes muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima semana o bueno hasta el domingo que tenemos que tenemos ciclorruta esta semana no vamos a tener el foro con el doctor Tandazo se reprogramó para la próxima semana los foros que hace los sábados y así es que nos veremos el domingo con ciclorruta lo que sí creo que tengo entendido es que mañana a las 7 de la mañana tiene una una entrevista en España no Guillo si hay un medio de Pamplona que le estaba entrevistando y nos pidieron la colaboración de hoja de ruta para poder hacer la transmisión más eficientemente entonces eso ya acordiaremos contigo Cecita en todo caso bueno que nos des un poquito más de tiempo este domingo verás que el programa de la semana anterior tuvimos que suspender ciclorruta pero bueno ya vendrán las noticias de cómo va el tema del uso de la bicicleta en Quito creo que hay buenas novedades para esta semana así es que cordialmente invitados el domingo a las 8 de la noche esperemos que así sea muchísimas gracias y hasta pronto chao y hasta pronto Gracias por ver el video.